Erika Wenfield responde a críticas sobre sus TikToks, además sorprende Maluma con declaraciones de Belinda y por primera vez Aislinn Derbez habla de su separación de Mauricio Ogman. ¿Y qué medidas tomará el programa hoy esta Semana Santa? Esto y más solo aquí en Vaya Vaya. Mis doggies queridos que suene la rebambaramba, les saluda Gerardo Escareño, vaya, vaya. Les mando un besito hasta su casita, gracias por estarnos acompañando en este Vaya Vlog y así como lo escucharon tenemos mucho que platicar el día de hoy. Pues resulta que a mí me sorprendió unos tweets que le enviaron a Erika Wenfield porque supuestamente, yo no he podido ver el programa porque el programa no lo han subido a internet aún sin embargo el día de ayer se transmitió la repetición del programa con permiso en donde supuestamente asegura un tuitero que se llama Rollito de Idiotas que dice al parecer Pepillo Origel y Marta Figueroa ya están hartos de los TikToks de Erika Wenfield para mí unos TikToks de Erika Wenfield son excelentes, otros regulares y otros pésimos ya el resto del público tiene su opinión, sus parodias e imitaciones son lo máximo a lo que respondió Erika Wenfield y ellos solo se sientan a criticar, tienen años haciendo lo mismo. Esto no paró ahí, le puso el siguiente tweet Ni en Domingo de Ramos es cuando más unidos tenemos que estar y la gente sigue tirando hate a lo que continuó el Rollito de Idiotas le posteó Ja, 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 hoy fue la repetición y ella coloca el siguiente mensaje pues peor aún y espérense porque todavía continúa ella pone este mensaje La gente feliz cocina, hace TikTok, sube rutinas, baila en House Party lee un libro, hace los retos en Instagram, sube memes, dibuja las zanahorias duerme, la gente no tan feliz, critica a todos los de arriba ¡Tómala! ¿Qué tal? Yo quise, busqué por cielo mar y tierra el programa creo que después lo van a subir a YouTube en donde al parecer Marta y Pepillo hablan de que supuestamente ya se cansaron de los TikToks de Erika Wenfield a mi punto de vista creo que Erika Wenfield sí compaginó muy bien con esta plataforma porque ella es actriz, sabe muy bien cómo actuar, cómo hacer playback yo lo que critico es que de pronto hay algunas personas que no tienen la gracia para hacerlo pero también es aceptable, si te hace feliz hacerlo y te ríe a ti mismo pues hazlo, creo que pues hay que hacer las cosas que nos entretengan pero a mi punto de vista siento que es una fórmula que nos va a cansar en el futuro y que ahorita está de moda como en su momento estuvo de moda la aplicación de Snapchat e Instagram, miren, se apoderó de todo lo bueno de Snap y se acabó ahorita está TikTok, a mí me gustaba más cuando era Musical.ly porque podría ser yo también muy a gusto mis playbacks aunque no gustara, no me importa pero si a uno le hace feliz pues está bien, no hay problema pero insisto, es una fórmula que a mi punto de vista va a cansar hasta ahorita Erika Wenfield se ha acoplado perfecto a esta plataforma y a mí me divierte mucho ella, a mí sí me divierte oigan, ¿qué tal con Maluma? tuvo una entrevista vía satélite con una conductora de Despierta América y ahí platicó acerca de este en vivo que tuvo con Belinda dice Maluma que Belinda le mandó un mensajito antes de la transmisión en vivo para ver si se podía conectar con ella y le dice Maluma, claro que sí mi ratoncita, por supuesto la pregunta del millón fue la que le hizo la chava a Maluma y ella le pregunta oye y con este en vivo, este coqueteo que hubo hay posibilidad de que haya algo con Belinda yo digo regresen porque para mí se anduvieron antes Maluma dice, no pues con Belinda hubo algo muy bonito, muy lindo fue algo muy lindo de juventud, vuelvo a insistir, quiero decir amor pero no dijeron amor fue algo muy bonito y muy lindo pero ahorita yo estoy muy enfocado en mi regreso, en la música y yo me quedé ¿en qué momento Maluma está bateando a Belinda? ¡Ay! es que recordarán que en su momento Maluma sí dejó entrever que sí quería andar con Belinda y que Belinda se hizo para atrás porque no le gustó que su relación se hiciera mediática que los medios empezaran a especular que supuestamente andaban y ahora resulta que Maluma pues dice que no tiene tiempo para el amor ¡y! miren, cuando alguien te llega aún estés muy ocupado y no estés en tu momento si te llega te llegó y pues por lo visto es que ya este amor ya no fluyó algo más a lo que nos están haciendo ver aquí ¡Uy! 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 ¡Qué cosas! mis doggies queridos esta cuarentena ha permitido que muchos famosos hagan en vivos y se conecten con amistades con gente con la que se llevan como en el caso de Belinda que tuvo con Maluma con Jared Leto etc, etc también el de Miley Cyrus y Selena Gomez que Selena Gomez confesó que tiene un trastorno bipolar me encantó verlas juntas y fíjense que es de intervés tuvo un en vivo con el actor Justin Baldoni en donde ella habló por primera vez de su separación con Mauricio Oakman ella comentó lo siguiente lo amo mucho yo obviamente no esperé que esto nos pasara a nosotros pero he sido muy abierta con el proceso fue una de las cosas más difíciles de su vida comentó que está muy feliz y muy enamorada y está próxima a vivir una nueva etapa dice a finales del año pasado y el inicio de este la separación de Mauricio fue una de las cosas más difíciles que he pasado en mi vida pero ahora creo que es una gran transformación y me siento emocionada por lo que vendrá nos amamos con todo nuestro corazón no tienes idea de cuánto nos amamos es mágico yo creo que por eso la gente nos sigue después continuó el amor de esposa y esposo se transformó a uno de hermanos y también como papás de una hermosa niña que es Kailani así la cosa se nota que hay química como amigos se nota que hay química como amigos y creo que fue una decisión inteligente si ya no estaban funcionando como pareja para qué pelear mejor y que aparte ya habían tomado terapia y ellos dijeron mira somos grandes amigos así nos conocimos como amigos y somos hoy papás de una hermosa niña y hay que hay que vivir en paz de esto se trata oigan esta semana arrancó la semana santa aunque no parezca aunque parezca que estamos como Raúl Velasco siempre en domingo y aún hay más insisto con ese meme que me encanta resulta que el programa hoy grabó toda esta semana con entrevistas exclusivas de espectáculos famosos desde su casa contenido exclusivo para toda esta semana y la próxima semana no van en vivo van a transmitir lo mejor del programa hoy momentos especiales los mejores juegos las mejores exclusivas toda una recopilación y eso también estén dando pues en espera de que termine esta situación que estamos viviendo en México aunque ya Hugo López-Gatell nos reveló que esto todavía pinta para largo o sea todavía falta una cola fuerte a finales de abril todas nuestras bendiciones a esas familias que pues han tenido que tener que salir para ganarse el pan de cada día y un abrazo afectuoso y nuestras mayores bendiciones a los doctores enfermeras médicos que se están pues partiendo ahora sí que en mil pedacitos para poder atender a todos los afectados mis doggies queridos llegó el momento de la sección agárrate agárrate este es el momento de los chismes frescos en un 2x3 están listos porque yo ya voy para allá venga Lorena Herrera reveló en una entrevista con Cintia Urias que Gabriel Soto en sus inicios actuaba muy mal ella confesó a Gabriel Soto también le dio Emilio Larroza su primera oportunidad yo cuando estuve en la primera telenovela con Gabriel me acuerdo una de las primeras escenas yo lo vi actuar y no es que yo sea la actriz consumada pero cuando lo vi dije era muy guapo pero actúa pésimo ¿Sabías que la esposa del doctor Hugo López-Gatell se llama Aranza Colchero y es hermana de la actriz Ana Colchero? Rumores de que si habrá una cuarta y quinta temporada de La Casa de Papel en Netflix atentos a la próxima confirmación de esta plataforma esta fuera sexy foto que compartió Marjorie de Sousa en sus redes sociales ¡ay diosa! ¡qué bella mujer! Lucero cuenta cómo estuvo a nada de desmayarse en una de sus presentaciones ella confesó fui a cantar como lucerito con mi primer disco si ustedes se acuerdan yo usaba en esa portada un traje como galáctico como espacial dorado como plasticoso que brillaba mucho y mi tiara en la cabeza super ochentero no quiero decirles que de los 40 grados que se sentían ahí adentro pues el traje era como un sauna una vaporización yo era muy flaca era muy flaquita porque era muy remilgosa para comer entonces yo creo que con lo flaquita y la sudada me empecé a sentir mal que al final del show yo no sé ni cómo le hice porque ya era una debilidad y un mareo de ese como cuando ya te vas a desmayar pues así me pasó a mí ¡uf! estuvo tremendo tremendo mis doggies queridos no olviden seguirnos en nuestras redes sociales estamos estrenando twitter arroba vallavallatv en instagram arroba soy vallavalla y en facebook vallavalla no olviden suscribirse a este canal compartir este video hace mucho que no decía eso besotes a todos te amo mas si no si no